muy buenas a todos soy ruby estamos en un nuevo vídeo esta vez de arc y para el vídeo de hoy voy a dejar que cuente en exos lo que pasó estamos raideando y bueno os dejo con su testimonio estamos jugando vale normal el rubillo de repente vemos a un tío que tenía un iba con un parasaurio lleno de estaba farmeando troncos total nos lo reventamos matamos a su parasaurio le matamos a él también vamos lo reventamos todo total pillamos pillamos y viene el tío otra vez nos intenta matar lo matamos todo el rato lo matamos todo hasta que viene una vez y nos mata a los dos vale de puta potra total cuando nos mata a los dos nos cabreamos y decimos tiene que tener su casa por aquí tiene que tener su casa por aquí y y nada total hemos encontrado la casa de un amigo suyo la hemos re ideado la hemos petado después hemos encontrado su casa y y no lo podíamos re idearla la hemos re ideado la otra casa porque el tío ha abierto la puerta y justo entra y me lo he cargado sabes que dice si madre mía y la y la otra casa igual la otra casa la de la del otro tío he pillado y le entraba o sea la otra casa en el hubiera descubierto como como subir a la casa porque estaba al lado de una que han tirado y nos hemos tirado por la que han tirado encima de la casa y le hemos matado al tío y le hemos robado toda la casa nos ha pillado ahora 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 vale ya está el gilipollas por culo atento atento a la que salga madre mía un tira chinas de pillado chaval con 21 rocas otra lancita míralo míralo está ahí ya estoy en otra puerta por aquí ya 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 estoy en la otra puerta yo vale está cogiendo cosas está cogiendo cosas prepárate para atrás está mirando está mirando no está mirando con la cámara no sé he cajao tío no se mueve no hace nada tú lo ves construimos agua al lado y subimos por arriba no tenemos materiales pero su cadáver un momento no lo ves si lo veo que lo puedo matar eh ahí está ahí toma le he dado pero se esconde en la esquina jajaja está agachado ¿dónde está? un pueblo encima tuyo a ver un segundo mira a ver agáchate agáchate estoy agachado estoy agachado joder que mal va esto tío que va con lag tío no no se puede no se puede hay que meter aquí algo grande tío eh el que atrevemos un dinosaurio atrevemos un dinosaurio atrevemos un dinosaurio eh eh viene alguien por allí eh si 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 va Yo creo que un de este sí que lo puede romper ¿Con un hacha? No, un tío de estos, un bicho Vale, vale, vale Viene, viene, viene Sí, 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 corre, corre Yo creo que no le va a hacer nada a la casa, ¿eh? Sí, 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 vete, 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 vete Le pegará que esté más cerca No, pero a él no, porque a él no le ha hecho nada, el bicho Igual, tú tampoco le has hecho nada y te va a perseguir igual a ti Pero porque somos la misma crew ¿Veis cómo pasa de largo? Eso tiene que ser con un T-Rex, con... Con algo tocho Aquí impartiendo terror, ¿sabes? Nosotros Necesitamos un T-Rex, tío Coge el huevo, tú ¿Eh? Con el huevo Pene Pene ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pene Tu casa es mía Vas a morir como antes, desgraciado ¿Es español? ¿No ves, gilipollas, cómo vas a morir? Te lo he dicho Te lo he dicho Te lo he dicho Y lo mata, tío ¿No ves, gilipollas, cómo vas a morir? ¿No ves, Andréa? Voy a buscar un dinosaurio De estos Chungos Zifo ¿No ves, gilipollas, cómo vas a morir? Den Dice que me va a matar otra vez, dice Creo que ha encontrado la forma de llegar a su casa ¿Tú? ¿Cómo? Mira, ha salido, ha salido ¿En serio? Sí, 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 sí Voy ¿Dónde está? Él ha salido Está en el lago Vamos a matarlo, corre ¡Ven, ven, 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 ven! Estoy en su casa, Nexus Estoy en su casa Le voy a partir la cama ¿En serio? Sí, me cola por la roca ¡Aaah! ¡Lol! No le digan nada, no le digan nada ¡Qué pringado, chaval! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cómo has entrado, hijo de puta? ¿Cómo has entrado, hijo de puta? Mamá, me ha dejado inconsciente No pasa nada ¿Qué dices? Sí, sí, sí No sé por qué no ha muerto ¿Cómo has entrado? ¿Cómo has entrado? Dime Por una roca Ah, vale, por arriba Ah, vale, por arriba no ha saltado Pero no, que no te vea ¡Ah, me lo he cargado! ¿Has entrado? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Cabrón Pero parte la cama Estoy partiendo la cama ¡Ja, ja, ja! Va a aparecer, eh No, no, no aparece No aparece Ah, no, no aparece Porque no tiene tiempo Estoy yendo, eh Otra vez ¡Madre mía! ¡Vaya la ideadita, chaval! ¿Has visto? Soy un puto amo No lo he grabado, tío Que es un normal que soy, tío Yo sí ¡Vaya la ideadita, chaval!